Jaime Bailey arremetió contra Edmundo González. Esa carta nunca la debió firmar. Es una rendición, una capitulación moral. El periodista Jaime Bailey hizo un programa en el que cuenta con pesar todo lo que se ha vivido en Venezuela en los últimos días. Edmundo González Urruti aseguró haber firmado bajo coacción un documento para acatar un fallo judicial que convalidó la cuestionada reelección del gobernante izquierdista Nicolás Maduro y poder así partir al exilio en España. González, de 75 años, publicó en redes sociales un mensaje aclaratorio tras la difusión de la carta firmada por él y el presidente del Parlamento, el poderoso dirigente chavista Jorge Rodríguez, quien la mostró en público en una rueda de prensa en Caracas. Siempre he estado y seguiré dispuesto a reconocer y acatar las decisiones adoptadas por los órganos de justicia en el marco de la Constitución, incluyendo la precitada sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, que aunque no la comparto, Lacato, expresó el opositor en el texto, que contenía un compromiso de confidencialidad de las partes. El Consejo Nacional Electoral, CNE, proclamó a Maduro para un tercer mandato consecutivo de seis años, 2025 a 2031, lo que fue convalidado luego por el TSJ. Ambas instituciones son acusadas de servir al gobierno. Bailey no ocultó su pesar por lo que ve que sucede en ese país. Estoy desolado. Profundamente decepcionado, dijo. El periodista peruano asegura que el verbo que usa la carta que firmó González es horrible, acatar. El periodista aclara que el significado de ese verbo implica subordinarse a una autoridad, cuando es claro que ese tribunal es un prostíbulo de la dictadura, conformado por Jesus de la dictadura. Entonces en esa carta Edmundo González se somete, o se abese, o se arrespeta, o se acata, la decisión de ese impresentable tribunal supremo de dar por ganador de los comicios a Nicolás Maduro. En la carta, Don Edmundo está describiendo una democracia, está diciendo que en Venezuela hay poderes independientes, con autonomía, y eso no existe en Venezuela. Además, le prometió al régimen que su actividad en el extranjero sería limitada. Y luego dice algo que es más penoso, asegura Bailey. González promete a la dictadura que él no va a ejercer ni formal ni informalmente como presidente electo de Venezuela. El periodista explica que González se quebró en la embajada de España en Caracas. Eso es lo que debió hacer. Esta carta es una capitulación, una absoluta rendición moral a cambio de un permiso para salir al exilio, concluyó. Lo que dice Edmundo González. El régimen pretende que todos los venezolanos perdamos la esperanza, dijo González, que ha denunciado fraude y reivindicado su victoria el 28 de julio, en un vídeo que difundió tras la divulgación de la carta. González Urrutia subrayó que un documento producido bajo coacción está viciado de nulidad absoluta por un vicio grave en el consentimiento. Estando refugiado en la residencia del embajador de España, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, se presentaron con un documento que tendría que refrendar para permitir mi salida del país, manifestó González. En otras palabras, ofirmado me atenía a las consecuencias. Consideré que podía ser más útil libre que encerrado, siguió. El opositor pasó un mes en la clandestinidad antes de pedir asilo en España, tras una orden de captura en su contra. Llegó a Madrid el domingo 8 de septiembre. El abogado del opositor, José Vicente Aro, dijo este miércoles que a su cliente prácticamente se le dieron las opciones de salir por la vía del asilo o del privado de libertad. Nos buscó a nosotros. Rodríguez mostró ante periodistas fotografías del momento de la firma en la residencia del embajador de España y dio a conocer un vídeo de la salida de González Urrutia en un avión de la Fuerza Aérea Española, el 7 de septiembre. Él nos buscó a nosotros, aseguró el jefe del legislativo. Acá no hubo ningún tipo de medida, ningún tipo de situación en la que el señor Emundo González Urrutia pudiese sentirse violentado. Muy al contrario, nos buscó a nosotros, insistió. La conversación, en modo alguno estuvo asignada por la coacción o por la presión, añadió Rodríguez, que dio 24 horas a González Urrutia para retractarse o revelar agravaciones con, entre telones, de las negociaciones. La defensa de González señaló que el opositor no emitirá pronunciamiento alguno sobre las consideraciones de Rodríguez. Según la carta, suscrita también por un testigo no identificado, González expresó entonces su intención de abandonar Venezuela, en aras de que se consolide la pacificación y el diálogo político, y se comprometió a una actividad pública, limitada, en su exilio. Con el propósito de contribuir a alcanzar ese clima de convivencia y tranquilidad que todos anhelamos, me llevará a guardar la debida prudencia, moderación y respeto en mi accionar en el ámbito público, indica el texto. No pretendo en ningún caso ejercer representación formal o informal a alguna de los poderes públicos. Tras llegar a España, González dijo que continuaría la lucha por la recuperación de la democracia en Venezuela, aunque después moderó el tono y llamó a un diálogo. El abogado Aro había negado hace 10 días en CNN que el opositor firmara, documento alguno, que diera, reconocimiento a los resultados electorales. El Senado español pidió más temprano al gobierno del socialista Pedro Sánchez que reconozca a González Urrutia como ganador de las elecciones. Antes lo hizo el Congreso de los Diputados, el 11 de septiembre. No nos importa, reaccionó Jorge Rodríguez, quien anunció que el Parlamento venezolano aprobará una resolución para pedir a Maduro romper relaciones diplomáticas, consultares y comerciales con España. La líder opositora María Corina Machado, a su vez, agradeció a los senadores de España por colocarse al lado del pueblo.